¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegas? De ti pregunté Lo único que sé que quiero conocer Quédame contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegas? De ti pregunté Lo único que sé que quiero conocer Quédame contigo hasta el amanecer Oye mamacita, tu propia brita Que el muero te lo que necesitas Vejando a si anchas mito y te pregunté Quédame contigo hasta el amanecer ¿De dónde llegas? De ti preguntar ¿De dónde llegas? 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 Te llamas, yo no sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé que quiero con usted, quédame contigo hasta el amanecer Como tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé que quiero con usted, quédame contigo hasta el amanecer Como tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé que quiero con usted, quédame contigo hasta el amanecer Oye, mamá, siempre te llamas, yo no sé de dónde llegaste y pregunté